¿Cómo están? Hoy vamos a hacer empanadas árabes, pero un poco más rápidas, un poco más prácticas que las que tienen la masa, las que están amasadas. Bueno, para lo que necesitamos, un kilo de carne, yo en este caso la tengo cortada, la voy a picar porque tengo la picadora, si no compras un kilo de carne picada. Un kilo de cebolla, lo mismo de carne que de cebolla, si no te gusta tanto puedes ponerle menos, pero si no quedan muy secas. Acá tenemos un morrón rojo o un pimiento rojo, hierbas, yo tengo romero y orégano fresco, vos le podés poner lo que quieras, limón, que esto va a llevar una vez que están cocidas, las tapas de empanada, como te dije que van a ser un poco más prácticas, y acá tenemos los condimentos, ají molido, páprica, pimentón, cúrcuma, y muy poquito de curry. Vos le ponés los condimentos que vos quieras. Vamos a empezar a picar todo y ya ponemos todo en la sartén para empezar a hacer el relleno. Bien, más o menos una media taza de aceite. Salamos. Bueno, una vez que está transparentado, agregamos el pimiento morrón, morrón rojo, como lo llames en tu país, y acá en este momento es donde agregamos todas las hierbas que tengas, que quieras, las especias, romero, coco, porque es bastante invasivo, orégano fresco, si no tenés orégano fresco, le ponés. Y en este momento es donde vamos a poner, para que tome todo el gusto, las especias, todas juntas. Ahora sí, agregamos toda la carne. La carne vas desarmándola de a poquito y la vas mezclando con la cebolla. Bien, va a ser muy caliente. Bueno, una vez que apenas pierde el color rosado la carne, este relleno ya está. Mismo con el calor se va a terminar de cocinar y aparte va a tener una doble cocción dentro de la empanada en el horno. Por ende, este relleno, una vez que ya toma este color más amarronado, ya está. Aparte, si lo pasás también de este punto, pierde la jugosidad. Y después te quedan unas empanadas muy secas. Entonces, el secreto es igual parte de carne que de cebolla, para que no te queden secas. Y el otro secreto es este. En este punto, que ya no está rojo o rosada la carne, ya está el relleno. Eso sí, tenés que ir constantemente mezclando y removiendo con el fuego bien fuerte, ¿sí? Bueno, una vez que está en este punto, ahora lo dejamos enfriar un ratito. Bien, aquí tenemos un pequeño vasito con agua o un frasquito con agua. El relleno que ya está prácticamente frío. Lo ideal por ahí es hacerlo de un día para el otro. Toma mejor sabor, pero si por ahí estás un poquitito, lo haces el mismo día y ya con que esté a temperatura ambiente, está bien. Lo que vamos a hacer es agarrar una tapa. Si querés hacerlas más grandes, puedes. Apenas mojamos todo el borde de la masa. Agarramos una buena cucharada de nuestro relleno. Ahí va. Y lo que hacemos ahora es cerrarla ahí. Cerrarla aquí. Y por último, cerrarla por aquí. Corremos un poquito ahí el relleno. Bien. Ahí está. Una vez que quedan así bien cerraditas, por acá después le vamos a poner el jugo de limón. Yo lo que tengo, te voy a mostrar. Acá tengo una placa de horno que está apenas aceitada. Y vamos a ir poniendo todas las empanadas aquí. Este relleno más o menos te alcanza para unas tres docenas. Depende cuánto las vayas a rellenar, pero aproximadamente unas tres docenas. Quizás más, quizás menos. Si son de las roticeras grandes, te va a alcanzar para dos, dos y algunas. O te van a alcanzar para dos y te va a quedar un rellenito para hacer alguna otra cosa. Pintas. Una vez pintadas al horno, que tiene que estar súper, súper fuerte. A las chapas del horno ya lo tenés que tener previamente caliente. Por lo menos 220, 250 grados. Lo más caliente que esté tu horno. Hasta que estén bien doraditas. Mirá lo que es esta foto. Mirá lo que son estas empanadas. Qué ricas. Ya acá tengo el limoncito preparado. Esto se come así, lo más caliente posible. Si no te gustan muy calientes, podés dejarlas más frías. Pero la idea siempre es que estén calentitos. Ahora, acá le ponemos un poco de jugo de limón. Y ahora, a comer. Buen apetit. Súper caliente. Pero están muy, muy ricas. El limón le queda increíble. Están muy jugosas. Muy sabrosas con todo el condimento que le pusimos. Como siempre digo, si te gustó esta receta, compartila en las redes. Si te gustó, mucho, mucho. Hacésela a tu familia y me envías el comentario. Contame de dónde sos, de qué país me ves. Y desde ya, un saludo muy grande a todos. Nos vemos pronto. Chau, chau.